Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo Doom Ramón Eternal Bueno en verdad es un mod de Doom 2 creado por un YouTuber que se llama Nick Yo voy a dejar todos los links en la descripción y bueno pues como pueden ver el título es un juego de palabras Doom Ramón Entonces pues vamos a jugarlo, vamos a ver pues que podemos probar aquí en el juego Aquí nos dicen como modos de juego, normal, táctico, pues no sé, damosle normal, brutal, hell Modos de habilidad en el juego, reprobado, chanfle, no te doy otra nomás, significa peligro Doom Ramón, black metal, que paso, que paso, babosai, babosai Con permisito dijo Monchito, toma, easy release, mod, yo le voy al Mikasa La venganza nunca es buena, va a tener el mal en venena Me lleva el chanfle, quiero ver a mi abogado Y modo no Bueno, busquemos un modo más facilito, debe ser el modo chanfle Bueno Entonces amigos míos, aquí tenemos a Don Ramón Enfrentándose a las fuerzas del mal Si algo se puede decir es que para Latinoamérica el chao es una locura Y es por eso que siempre se crean versiones de todo, de todo, de todo Y una de esas pues no podía faltar que era Doom Creo que hay una provocación Uy, ya me vieron Son chavos malignos, miren Son chavos malignos Que locura El chavo es el maligno acá Bueno, siento que acá hay un problema Y el problema está Dice que necesito la tarjeta azul Por acá voy a ver como una puerta Pero veo que las sombras están como mal Como que están No, no sé O sea, por ejemplo hay Como sombras que no están bien niveladas Y entonces veo aquí la pared, ¿sí ven? Uy, ¿esas qué son? ¿Quilindrinas? Esta gente está muy loca los que hicieron este mod Ah, por cierto, el que hizo este mod Como les decía, voy a dejar los links en la descripción Obviamente lo hizo con ayuda de varias personas En cuanto a música Y a muchos otros aspectos Pero es una locura de juego Ah, sí La tarjeta azul servía para esto ¿Y por dónde se abre? Acá debe haber una puerta O algo Debe haber una puerta escondida, ¿cierto? ¡No, no, no, no! ¿Qué son? ¿Quiñones? ¿Chilindrinas? ¿Quiñones? ¿Mataron a don Ramón? No noté quién era el monstruo este ¡Qué locura! A ver, otra nueva partida Hagámosle que esta cosa está maravillosa Bueno, a ver, entonces Vamos don Ramón A acabar con el chavo del ocho Bueno, acá es raro, ¿no? Pues que tengamos que acabar con el chavo del ocho Versión demoníaca, ¿no? Esto es una locura Pero efectivamente Aquí el chavo es El ser más peligroso Que existe en el universo ¿Quedó alguno? No Muertos todos Ah, verdad que puedo lanzar granadas Aquí está La chilindrina, ¿no? Ok No, la escopeta no me sirve Creo que ahorita Porque es que son muchos enemigos Uy, miren Qué bien Esto Por aquí era donde estaba la tarjeta Recojámosla Bueno Considero que la granada sería buena idea A ver, ¿cómo saco el rifle? Es este, ¿no? Ok, recarguémoslo Dejémoslo listo para disparar ¡No! ¡Hueva! Ay, me hice daño A ver La granada que los huele a todos Y eran chicos Ni chicos y ñoños ¡Eso son ñoños! Uy, ¿qué me dieron? ¿Eso qué es? Una runa ¿De qué? ¿De asesinatos? Eso es una runa Bueno, esas que le dan a uno en Doom, ¿no? Pero sí eran ñoños y chicos, ¿no? Uy, acá ¡Ah! Eran ñoños ¡Esos son ñoños! Pero para este ñoño Sí se basaron Fue en el dibujo animado ¡Uy! Maldito ñoño ¿Pero aquí cómo abro esto? ¿O qué? Ah, es que esto está oscuro Ah, aquí me toca iluminar Con la... ¡Ese es Kiko! ¡Ja, ja! ¡Uy, chicos! Ya se murió A ver ¿Qué hay por acá? ¡Uy! La escopeta está poderosa Pero... Siento que el rifle Es como lo más poderoso Que hay acá De todas formas Lo siento Por el momento, ¿no? ¿Esta es cuál es? Hasta también Hay más balas de escopeta Uy, es que hay dos caminos ¿Y ahí por dónde cojo? Uy, ¿por qué me han la...? Ah, me dieron la motosierra Bueno, la idea es probar las armas, ¿no? Todas Sino que es que... Uy, hijo de pucha Uy, algo me dice que algo va a pasar allá ¿Qué es esto? ¿Bomba? ¿Misiles? Esa es la Gatling Y la... Y la... Y la... Esa que destruye a todos ¿Pero por qué estoy en modo rojo? ¿Por qué me puse rojo? Eso sí no lo sé Hacia allá no puedo ir Asumo que esa no es una salida Es que... Aquí hay problemas con las sombritas, ¿no? Con algunas texturas Como que no cargaron adecuadamente Y quedan como en... ¿Y aquí cómo hago para abrir? ¿Será que adelante la puerta apareciera? Eso parece una puerta Ah, sí ¡Ah! Dios mío ¡Uy! Dios mío ¡Uy! ¿Y esos quién es? ¡Ja, ja, ja! ¡Dom Barrigas! ¡Para yo te la rentas! ¡Uy! ¿Y quiénes son esos? ¡Eso de alas! ¡Más chelindrinas! ¿Este de acá abajo quién es? No identificó quién sea ¿Por qué me siguen con la mirada? ¿No están muertos? Ahora sí Adiós, chavito Es como los vuelve una nada ¿Y este demonio quién es? ¡Ah! ¡Uy! ¡No sé si me quitas mucha vida! ¡Uy! ¿Cómo hago? ¡Ay! Me afecté de nuevo la vida Y ese bicho hijo de madre Está muy poderoso Y como que se me acabó la... A ver, a ver qué tenemos De armas ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Oh! Es que ese sí era un demonio Ese no era un personaje ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahí qué? ¿Ya perdí? ¡Ja, ja, ja! Sí, creo que perdí amigos? Pero pues amigos míos La verdad De todas formas es un mod muy interesante Creo que los invito a jugarlo Realmente pues Cuando la gente crea estos mods locos Pues uno no se imagina Lo que pueden crear ¿No? A veces lo que hace la gente Es de pronto agregarle armas Que yo que sé Pero siempre hay alguien Que se imagina alguna cosa bien loca Y crea estas cosas Como de que... ¡Ja, ja, ja! Como de qué De que el juego sea Con cosas del Chao Y esas cosas O sea es que Se pasan Es muy loco de verdad Pero es muy llamativo No sé No sé cuántos Con cuántos niveles contará Modificados Pero me llama mucho la atención Pues Pues como Como el juego Le metieron Es que miren El Chao Es el que me parece El personaje más Mejor construido O sea se ve muy bien Con sus armas Y sus ojos rojos Cuando uno le Cuando se asoma Entre la oscuridad Es muy loco De verdad en serio Es demasiado loco Me parece una cosa maravillosa Cuando cogen esto Y se nota obviamente Que lo hizo un latinoamericano Porque es que es muy raro Que alguien llegue A cargo del Chao Y no Uy me maté a mi mismo Con la granada Será que le rebotó Pues bueno amigos míos Fue un juego muy cortico Pero si ustedes quieren Yo les dejo Como les dije El link del creador De Niki Niko Y pueden ir a visitarlo El link directo Del juego También para que Descarguen por Mediafire Y puedan jugar el mod Y también subirlo Lo que quieran O sea amigos Disfrútenlo Y pues Eso es todo Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye 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 Hi its